la ocupación japonesa debilitó su cultura de lo que quedó la iglesia lo prohibió se restaura lentamente su legado a origen como el trompe luvú que la tribu tallal saca del bambú buscando algo casi extinto se logra siendo algo distinto si nadie te da aliento autoabastecimiento presente en el momento así que atento a cada intento atento, 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 ejecuta rápido, planifica lento una guía para el usuario chiquitita así leí un paso a paso que obedecí era impersonalizada, descalibrada para afinarla como balada tato, busto oído, siente tú el olor con los ojos grandes para ver mejor lo repito para que se acuerden los caminos son para los que se pierden recuerden toma hoy de referencia cuánto de lo hecho fue un impulso de la inercia cuando un evento es que se sale del esquema como lo enfrentaste en el comienzo del dilema que es esa n seguida de la o esa palabrita chiquitita así se me olvidó buscando algo casi extinto se logra siendo algo distinto quizá tu instinto si nadie te da aliento autoabastecimiento atento, presente en el momento, atenta, así que atento, a cada intento, atenta, atento, atenta, atento ejecuta rápido, planifica lento Este edificio, el Taipei 101, es una reinterpretación del bambú. Esa materia prima, tuvo su tiempo en la cima. Conocimiento que se enfocaron, ¿a poco la gente se anima? Info que se contagia, se confunde con nostalgia, porque en realidad a la larga es estrategia. Las alías, tu huella, el futuro se atropella. Para avanzar se mira la historia, así el pacto se sella. Criterio de hoy día, a ver quién llega más alto. La meta es que el mundo lo sepa, todo lo que tengo y cuánto. Ojo, ojo, entiende a creer, que engordar es lo mismo que crecer. Tienes que llevar esa inercia, dispare rápido, póngale talento. Y para darle al blanco recuerda, apuntar lento. Buscando algo casi extinto, se logra siendo algo distinto. Si nadie te da aliento, autoabastecimiento. Atento, presente en el momento. Atenta, así que atento, a cada intento. Atenta, atento, atenta. Ejecuta rápido, planifica lento. Atenta, atento, atenta. ¡Gracias!